hola buenas noches hola ahora hoy estamos aquí con la familia y que estamos haciendo hoy estamos haciendo una carnita asada para cenar mire cómo está así hace el buen chapín hace su juego pone su leña pone a asar su carne ese es el buen chapín te gusta usted como lo hacemos? si huele muy rico que carne tenemos? y estamos asando también un pedazo de carne de puerto en adobo mire cómo está quedando y estamos asando un plátano ese es el buen chapín que hace su plaza, luego hace su fuego, luego hace su carne no está esperando si hay gas o no hay gas aquí se hace miren qué rico se ve muy rico cómo les va? muy bien mire ya aquí calentando las tortillas para para bueno ya mire aquí es la carnita con tortillas mmmm muy rico muy rico ya los niños se andan comiendo ya mire ya salió hay gente dame hola hola el ¿Usted nos va a echar un taco? Sí, ahorita mire Un taquito de Una salchicha Bien asadita Muy sabrosa Bueno, ya terminamos de comer Una carnezada Aquí tenemos un plátano Así se hace allá en Guatemala Se hace un plátano así En el juego Y se hace el plátano ¿Quiere verlo? Ahorita la vamos a A estaparla Mire pues como se ve esto La vamos a abrir Mire, todo encima está bien Bien quemadito se ve Pero mire lo de adentro Mire como se ve Y ahí le vamos a hacer así Mire Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Mire Mire como salió Eso está muy delicioso Muy rico Sí Miren Aquí están las niñas Ellas también quieren aprobar Porque tenemos nuestras niñas Están mis nietas Que son de mi nueva Ellas quieren ver Ellos pensaron que se quemó el plátano Pero no Miren como se ve Delicioso Que se enfríe y van a comer ¿Ok? Ok Porque ahorita está caliente ¿Le gusta Alejandra? ¿No? ¿Y Vicky? ¿Quieres? Ok Ahorita vas a probar Y te va a gustar ¿Ok? Ok Mire Mire como está Esto ve Todo quemadito se hizo Pero mire Mire como quedó la cáscara Y mire como quedó Lo de adentro Está muy delicioso Espero que les guste Cuando ustedes hagan un fuego así Y meten un su plátano Y verán que les va a gustar Muy rico